Damián, es hora de cerrar. Oye, Boli, vete ya a la cárcel si quieres, así llegas a todos los sinagogios. ¿Te pasa algo? ¿Por? No sé, que estás muy serio. No sé si he hecho algo que te ha molestado, dímelo, o si he hecho algo mal, también me gustaría que me lo dijeras. No pasa nada, no te preocupes. Es por tu hija, ¿no? Mira, yo lo siento, tengo la manía de ayudar a todo el mundo y... A lo mejor el mundo no necesita mi ayuda. Vamos, que soy un pesado. Qué nombrero. Que no te preocupes, que no pasa nada. Si estuviese enfadado con alguien, en todo caso, sería conmigo mismo. ¿Por qué? Mi hija está en un sanatorio mental. Un buen padre no hubiese permitido que a su hija le pasara algo así. Le he fallado. No. Bueno, todos cargamos con culpar. De hecho, no conozca a nadie que no cargue con alguna. Puede que lleve razón. En esta vida, de una forma o de otra, todos somos culpables. Tú no has fallado a tu hija. No tenías ninguna mala intención. En cambio yo... Yo era un delincuente que... Encima alardeaba de ello. Pero te has arrepentido. He pedido perdón a Dios. Pero a las víctimas... No. ¿Y por qué no lo haces? Ya has saldado tu deuda con la sociedad, has estado en la cárcel. Hay... Ciertos delitos... Que no descubrieron. No fueron descubiertos. La policía lo investigó. Pero nunca me relacionaron con ello. ¿Con qué delito exactamente? Nunca lo he confesado y si no hay confesión, pues... No hay arrepentimiento y no hay perdón. Bueno, pues... Cuéntamelo a mí, que seguro que te sientes mejor. También tú eres mi amigo y... Si tengo que confesar eso... Pues lo confesaré ante un cura, ante un juez... Ante las personas a las que hice sufrir. Pero no quiero ir otra vez a un juicio y no quiero volver a la cárcel. Cuéntamelo, anda. Te va a hacer bien. Iba con dos personas. Esa noche nos drogamos y... Y bebimos, aunque te aseguro... Que nada justifica lo que hicimos. ¿Qué pasó esa noche? Es mi carga. Y no está bien que cargues tú con ella. A lo mejor no eres tan culpable como crees. Puede que esos dos tipos te llevaran... Y te obligasen a hacer algo que tú no querías, ¿no? ¿Quiénes serán esos dos? Perdona, pero está cerrado, ¿eh? Cartel dice que está abierto. Sí, pero está cerrado. Vuelve mañana. ¿Vais a atender? Ahora, ¿estamos? Vale, levanta las manos. Tú levanta las manos también, ¿eh? Vete tranquilo, chaval. Cállate la boca y no me toquen las narices. Que estoy con el mono y se me va la pinta fácil. Así que no empiecen a liarme porque os pego un tiro. Quito la vida a cada uno. ¿Vale? A ti y a ti. ¡Cállate la boca y no me toquen las narices. ¡A ti y a ti! ¡Cállate la boca y no me toquen las narices. ¡A ti y a ti!